Música Ya no hay reconciliación, hoy es punto de aparte De siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura nuestras travesuras Las historias de amor en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Si mis planes a su lado, soy mejor En las noches no duele, y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin hablar Luego me soltó Yo me bella con ella, para mí era una estrella Y la presumida, se puso celoso, el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Por las noches no sueño, y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin hablar Luego me soltó Yo me bella con ella, para mí era una estrella Yo me bella con ella, para mí era una estrella Y ahora, para mí era una estrella Yo sigo mi camino, ya no está conmigo Porque le valió, ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó Yo sigo mi camino, ya de plano se acabó Y ahora, para mí era una estrella Y ahora, para mí era una estrella No como amigos, para que intento lo que no voy a poder En cada charla te diré, que me muero por volver Tu amigo no, no puedo ser, porque te amo No como amigos, no puedo ser, amigo de mi gran amor Voy a intentar besar tus labios, y tú me dirás perdón Porque no más, somos amigos Amigos no, porque no voy a reaccionar como tú quieres Cuando me digas que por sus besos te mueres Y que ya andan, que sí que pienso Me dolerá ese proceso Yo te diré Que pienso que deberías estar conmigo Que él no es, que es al revés Que yo debo estar contigo Los celos me van a matar Y me vas a hacer llorar Si ya estuvimos ¿Por qué perdimos? Porque ya no volvimos Amigos no, porque ya no volvimos Porque no voy a reaccionar como tú quieres Cuando me digas que por sus besos te duelen Y que ya andan, que sí que pienso Me dolerá ese proceso Yo te diré Yo te diré Que pienso que deberías estar conmigo Que él no es, que es al revés Que yo debo estar contigo Los celos me van a matar Y me vas a hacer llorar Si ya estuvimos Porque perdimos Porque perdimos Porque ya no volvimos No, porque ya no volvimos Ya no es reconciliación, no yo es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mi herida Así que le voy a hacer si no quiere volver Ya se fue a la basura nuestras travesuras Las historias de amor en el pasado Quiero que ahora como le hago yo Si mis planes a su lado son mejor Por las noches la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas Luego me soltó Yo me bella con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso El sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Y no pierdo las esperanzas, que algún día haya donde te encuentres Nos volveremos a ver, corazoncito mío Por las noches la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas Me dejó sin alas, luego me soltó Yo me bella con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso Y la presumí tanto, se puso celoso El sol me la quitó Porque le valió Ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó Y la decisión de otro Y la presumí tanto, se puso celoso 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 Y la��, también chan ¡Oh, Dios mío! Ya me tomé los cartones y me dejé la botón y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores y al estroce corazón y el olvido no ha llegado. Que olvido tan desnarruló, parece que viene burrón, que olvido tan desnarruló. No llega el olvido, se está haciendo todo por alguna esquina. No llega el olvido y por más que intento, mi mente no te olvida. Este año hoy te quiero y por tu recuerdo me pongo bien, pero no llega el olvido. Se quiero dormir mientras yo me muero. ¡Suscríbete al canal! No llega el olvido Así está siendo tonto Por alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y con tu recuerdo Me pongo bien, pero No llega el olvido Se queda dormido Mientras yo me muero Así está siendo tonto Así está siendo tonto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video